Hoy teníamos la oportunidad y la posibilidad, los concejales, de hacer realidad una promesa que hace años venimos escuchando los que padecemos, los basureros, a cielo abierto. Y la verdad que ponernos de acuerdo todos los concejales me da mucho orgullo y siento que estamos por el camino correcto. Bueno, quiero agradecer que hayamos podido ponernos de acuerdo. La verdad que hace años que venimos pidiendo la erradicación, sobre todo los que vivimos en Saldungaray, hemos vivido en Saldungaray, tenemos familiares en Saldungaray, en Sierra de la Ventana. Nos hemos levantado siempre cuando hemos tenido que se prende fuego el basurero y demás. Y nos hemos quejado. Y hoy nuestra responsabilidad creo que era esta, de votar a favor de este proyecto. Así que agradecer a todos que pusimos por adelante lo que necesita la gente y no nuestros intereses políticos.